Cuéntale a él No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste que vienes a decidir Cacao, ¿qué puedo hacer contigo? Un chocolate, abandona el pan No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que vienes a decidir Gabriel Burujón, vamos al vamos No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que vienes a decidir No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que vienes a decidir Otra vez Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas Mita fuego, mita nieve Mi tierra Mi tierra Mi tierra tiene su sol Mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz Que rugue si se la entierra Mi tierra Mi tierra Dime de que Despierta Dímelo tu Buen amigo Tierra de las que no tengo Más que el polvo del camino Cacarro Cacarro Que puedo hacer Te quedo No me voy Yo me quedo afuera Con mi tierra Mi tierra Tienen arancos Y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad La flor de la libertad Que no se pudre ni muere Mi tierra Mi tierra Dime de que tierra tengo Dímelo tu Buen amigo Tierra de las que no tengo Tierra de las que no tengo Yo si quieres te lo digo Cacarro 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 Tierra de las que no tengo Dime de que tierra vengo Dímelo tu Buen amigo Tierra de las que no tengo Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Dime de que tierra vengo Dímelo tu Buen amigo Tierra de las que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Al mundo voy a gritar Lo que yo siento por dentro Ya no lo puedo callar Que se entere en que te quiero Como si fuera un pecado Tengo que verte escondida Yo no creo que es delito No Que te quieras sin medida Ni el odio ni la mentira Ay, como en el mundo te siento Este amor es un volcán Que va quemando por dentro Algo más quiero decirle Quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Sé que yo no tengo riqueza Y en eso tienen razón Pero el dinero no lo vivirá El amor que yo te doy A todos quiero decirle Quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Venenosa Haberado como el burro de Chucho Ni el odio ni la mentira Ay, como en el mundo te siento Este amor es un volcán Que va quemando por dentro Que va quemando por dentro A todos quiero decirle Quiero que el mundo se entere Quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida No Si esta mujer no me quiere Hoy pasaste por mi lado Sin mirarme, sin tocarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como loco enamorado ¿Quién pudiera estar contigo Y ser el alba? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme Has conseguido Que te quedas como a nadie Me ha querido ¿Quién pudiera estar contigo? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme Has conseguido Que te quedas como a nadie Eres querido Cacao Reco El Yeti Y mucho mambo, mucho mambo Tony Parache, pero dime que quien te patrocina El Yeti Yo no me vuelvo a enamorar, no tengo suerte en el amor Me doy entero y al final, sale perdiendo el corazón A veces tengo por qué, se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño, aquí bienvenido se enamora Se te olvidan todas las veces que me decías que yo era todo en tu vida Y era mentira, no es mi culpa si otro hombre dañó tu vida Hace tu pasado, mi estima el paso, no fue mi error Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras, a las que siempre me acostumbraste Y me abandonas, no te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando no se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error, no soy culpable si otro hombre Mato tu sueño y tu ilusión Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas, no te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando no se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error, no soy culpable si otro hombre Mato tu sueño y tu ilusión Y mucho mamo, mucho mamo Mato tu sueño y tu ilusión Si yo me vuelvo a enamorar, tengo cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad, las puertas no las abriré Mis sentimientos los guardaré Y cuando alguien se los gane, confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar, pondré en mi guitarra a sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Si yo me vuelvo a enamorar, tengo cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad, las puertas no las abriré Mis sentimientos los guardaré Y cuando alguien se los gane, confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, pondré en mi guitarra a sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Que día frío Que día frío Y mucho mambo Mucho mambo A ver, hago como el burro de Chucho Que día frío Si yo me vuelvo a enamorar, seré paciente y natural Esperaré que despido y enamoraré conmigo Si yo me vuelvo a enamorar, pondré en mi guitarra a sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Si yo me vuelvo a enamorar, esperaré que despido Y del amor haré conmigo Si yo me vuelvo a enamorar, pondré en mi guitarra a sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor El ya frío ¡Eh, jefri! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Eh, jefri! Si yo me vuelvo a enamorar, esperaré que despido Y del amor haré conmigo Si yo me vuelvo a enamorar, pondré en mi guitarra a sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Y el ya frío A verás como el burro es chucho Si yo me vuelvo a enamorar ¡Eh, jefri! ¡Eh, jefri! ¡Eh, jefri! Gracias por ver el video.